Yo voy a recitar un poema del poema y compositor Hugo Almanza, peruano. Siempre serás mi reina. Decía mi madre cuando era niño, ahora me extrañas cuando no estoy. Lloras por mí, me das cariño y me acompañas por donde voy. Pero mañana, cuando seas hombre, por una de ellas te alejarás. Dejando todo, te irás con ella y poco a poco me olvidarás. No tendrás tiempo de visitarme, otros deberes has de cumplir. Y aunque no quieras, pequeño mío, tú más que nadie me harás sufrir. Pero no llores, me admita buena, porque aún de muerta te he de querer. Tú serás siempre mi dicha o mi pena. Es el destino de una mujer. Razón tenía mi pobre madre. Por una a ella la abandoné. Con la ilusión de aquellos años, rumbo a la vida, me aventuré. Volar quería, batí mis alas y una casita también formé. Nuevos amores hubo en mi vida, pero a mi madre nunca lo olvidé. Cómo me duele no haberle dicho que eternamente le adoraré. Que será siempre mi linda reina, la misma reina de mi niñez. No habrá cariño sobre la tierra que me la parte del corazón. Porque se quiere de mil maneras, pero más que a una madre. Más que a una madre, tan solo a Dios. Gracias.